Y lo que más va a herir su orgullo, que va a hacer que vuelva contigo inmediatamente, sin dudarlo, ni un segundo, es... ¿Cómo herir el orgullo de tu ex para que regrese contigo? Si quieres que tu ex vuelva, una parte importante puede estar en saber cuándo no herir su orgullo y cuándo herirlo, o más bien dicho, herir su orgullo correctamente. No vale con herir su ego o su orgullo, hay que hacerlo bien, porque la mayoría de las personas que queréis recuperar a vuestro ex, lo hacéis no es que mal, sino horrible. ¿De qué forma vas a herir el orgullo de tu ex? Por ejemplo, no viendo detrás de él. Entiende que si vas detrás de tu ex, le vas suplicando o devolver, le estás aumentando el orgullo, diciendo, ¡Bah! ¿Cómo me quieres? ¡Bah! ¿Cómo va detrás mío? ¿Cómo cual rata? No te va a ver nunca como un objeto de valor a alguien, y tú tampoco vas a ver nunca como un objeto de valor a alguien que está detrás tuyo y suplicándote. No rogar es lo que más va a herir su orgullo. Tener, por ejemplo, la capacidad de pedir perdón, pero porque hay que hacerlo, y porque has hecho algo malo, sin utilizarlo para recuperar a tu ex, es herir su orgullo. Porque, ¿qué hace todo el mundo? Pide perdón con la esperanza de que su ex vuelva, y le ruegan, y le ruegan. No, pero si tú no ruegas, pides perdón y te retiras, dejas claro que sabes que has hecho mal, y que no esperas ninguna recompensa por ello. Eso es precisamente lo que más va a herir el orgullo de tu ex, y lo que más le va a desestabilizar, porque no va a entender cómo haces eso, si no es lo normal, sino que lo normal es rogar. Puedes pensar, ¡Ostras! Se ha dado cuenta, quizás le pierdo para siempre. Y lo que más va a herir su orgullo, ¿qué va a hacer que vuelva contigo, inmediatamente, sin dudarlo, ni un segundo, es demostrar que no le necesitas? Y esto, primero que todo, se demuestra no teniendo comportamientos y actitudes de niño pequeño. Porque en algunos vídeos que he hablado de cómo herir el ego, cómo herir el orgullo, me sueltan tonterías tan gordas, como, pues yo esperé a que me desbloquease, y luego le bloqueo yo. A ver, ¿tú te crees que esa actitud, es una persona madura y adulta? O, ¿estás preguntando a todo el mundo por tu ex, y luego negarlo? No, yo no he preguntado nada. No. Todas esas actitudes de niño pequeño y infantil, no solo no vas a herir nunca su orgullo, sino va a pensar que eres subnormal. Esto es para empezar. Y luego vas a hinchar su ego porque sabe, y su orgullo, porque sabe que lo estás haciendo por él. Que tu ex sepa que no le necesitas, es el mayor golpe que puedes dar a su orgullo. Lo que más le va a hacer recapacitar para querer estar contigo y volver. Eso significa no acosar, no estar haciendo cosas de niño pequeño, como te acabo de decir, no estar rogando, y seguir con tu vida. Cuando tu ex te deja, espera que tú sigas con tu vida tal cual te había dejado. Pero no se trata de seguir con tu vida. Porque si seguir con tu vida hubiera funcionado, tu ex nunca te habría dejado. Es decir, tu vida estaba mal en algún sentido. Probablemente, objetivamente, lo esté. Ya fuera porque eras un desastre, porque no hacías nada, etc. Entonces, ¿qué es la mejor forma de darte un golpe al orgullo de tu ex? Pues precisamente cambiar y hacer las cosas bien sin esperar que tu ex vuelva, sin rogar, ni decirle, mira cómo he cambiado, mírame. Porque muchas personas, antes de llegar a ser clientes mías, hacían eso. Iban al gimnasio, por ejemplo, y luego, mira, mira cómo estoy. Como si tu ex fuera a volver contigo por cambiar un poquito. No. Tu ex va a replantearse a volver contigo cuando sepa que realmente tú, como ser humano, has cambiado, de verdad. Y la única forma de demostrárselo está no decírselo, simplemente hacerlo. No vale de nada el cambiar cuando esa persona te ha dejado y decirle, mira, he cambiado. No sirve de nada. Lo que sirve es aceptar que te ha dejado y cambiar porque debes de cambiar. Cuando tu ex ve eso porque no le estás rogando, no le estás persiguiendo y ve eso, es cuando se replantea y dice, wow, a lo mejor estuve haciendo mal. Ahora esta persona sí que está llevando los pasos adecuados y no me insiste para ello. Esto se puede hacer incluso estando en contacto con tu ex. Pero como nunca le dices que estás cambiando, que estás haciendo eso, o le estás insistiendo en volver, tu ex va a ver que simplemente estás cambiando, que no quiere regresar y eso le va a hacer entrar más dudas. Porque no es lo mismo que tu ex sepa que puede volver contigo cuando le dé la gana, que sepa que estás llevando a cabo unos cambios increíbles, pero que no puede volver contigo porque tú ni siquiera lo has planteado y se puede llegar a plantear que quizás ha cometido un enorme error. Pero esto sucede cuando sabes herir el orgullo de tu ex, que se trata en no rogar, en no demostrar que le necesita y realmente no necesitarlo y demostrarlo con todos esos cambios sin insistir y yendo siempre bajo el radar para poder estar con tu ex. Demuestra a tu ex que no le necesitas, haz las cosas correctamente, no le estés buscando como una desesperada, un desesperado y tu ex va a estar mucho más abierto a volver contigo que si hubiera rogado o le hubieras estado diciendo mira que cambios hago para ti, toma, toma. Tampoco tengas nunca actitudes de niño pequeño, de les bloqueo y cuando me desbloquea le bloqueo. No hagas cosas de niños tontos, le estés siguiendo por Instagram sin agregarle no actúes como haría un niño pequeño, actúa siempre como lo haría un ser humano adulto y responsable y esta es precisamente una de las mejores formas de demostrar que realmente hay un cambio positivo interno en ti. La mayoría de mis clientes, mujeres y hombres que quieren recuperar un ex pues tienen muchos comportamientos infantiles que te hacen ver que es que les han dejado pero con razón hasta llegar a un punto que serían tontos si no te dejaran porque no puedes estar teniendo actitudes de esta forma nadie te va a respetar ni va a querer estar contigo cuando tus actitudes son de ese estilo. Cuando sepas herir bien al orgullo de una forma madura y adulta como la que te acabo de enseñar es cuando lo vas a cambiar todo tal como te enseñamos a hacer en nuestro videocurso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderasopción.com en el apartado audios y en el apartado coax de verdaderasopción.com nos puedes contactar como coax para que te ayudemos personalizadamente y paso a paso a recuperar a tu ex golpeando su orgullo su ego y da igual como sea tu ex que de conseguir se puede conseguir con las herramientas necesarias. Espero que te haya gustado mucho el vídeo no olvides suscribirte aquí corre dale a la campanita cuando te suscribas para que te avise cuando publico un nuevo vídeo porque si no no te avisará y a lo mejor es un vídeo trascendental para que puedas recuperar a tu ex no olvides tampoco comentar y tampoco olvides que ser el mejor no es una opción es tu obligación